De posados y está grite, grite el niño y te aventando de posados por todas partes Entonces las paredes embarradas de posados y cuanto Y luego se oye el papá canti, cante, bien prendido, bien gozoso El papá canti, 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 cante Y luego le echan la cámara a otro niño El otro niño estaba con la cuchara pegando acá Bien fuerte los platos, quebrando los vasos y las copas de cuanto Cuando le echan la cámara al papá, está con el tag texting Acuérdense que les dijimos que los martes iban a ser de familia Está texting el hombre, imagínense Todo lo que está pasando en la mesa Y el papá que estaba encargado, a lo mejor la esposa andaba trabajando, ¿no? Está texting el papá, le estaba liendo a los niños y cuanto Entonces eso me animó, cuando vi ese clip Me animó a hablar sobre comunicación familiar Comunicación familiar Y cuál es la, 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 cuál es Vamos a decir la estrategia La, 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 la Lo más fácil hacer Que todos los podemos hacer Y que se ha hecho por cientos de años Pero que se ha descuidado tanto Y traía también una, una gráfica en el powerpoint Donde está una foto de, 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 de un hombre que se llama, se llama Roswell Que es de los que, de los que han dibujado Han pintado las pinturas de las más famosas Que se le llaman, se le llaman pinturas americanas American, American paintings Donde, donde es muy famosa esa pintura Donde está la mesa así Y está toda la familia Y el hombre viene así Viene la mujer así, el hombre El papá y la mamá Y están un, un pavo así Lo están poniendo en la mesa Y está toda la familia bien bonito Y esa, esa pintura es muy famosa, ¿no? Pero luego le piqué al internet Y busqué más fotos Y que sale la misma, la misma pintura Pero en vez del pavo Está un, un bong para fumar mota Está una botella de Johnny Walker Vino, hay píldoras Hay crack en el plato Sirviendo a la familia Y dije yo, mmm, tremendo Y, y, y conecté eso Dije yo, que tremendo, ¿no? O sea, de, de unas generaciones a otras ¿Sabes cómo ha cambiado todo? ¿Alaban a Dios todavía? ¿Cómo ha cambiado todo? ¿Y sabes por qué se ha desvirtuado todo? ¿Sabes por qué todo se ha degenerado? Por la, por el, por el, por la, el, el quebrantamiento De la, y de la comunicación familiar Escúchame bien Lo que voy a hablar Efesios 6, del 1 al 4 Dice, hijos Obedecer al Señor En el Señor, perdón A vuestros padres Porque esto es justo Honra a tu padre y a tu madre Que es el primer mandamiento Compromesa Para que te vaya bien Como que, como que, como que Si hay una pregunta No, bueno, porque tengo que obedecer Y contesta 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 Eh, eh, eh Pablo Para que te vaya bien, hijo Y dice Para que te vaya bien Y bueno, y este ¿Y qué más? Y contesta Pablo Y dice Y seas de larga vida En esta tierra Para que tus días No sean cortos Y luego dice Pero ahí está hablando Los hijos también Pero luego Voltea el papel Dice, hijos Sí Hijos Y vosotros padres No provoquéis A ir a vuestros hijos Sino Amonestarlos En el Señor Amonestarlos En el Señor Fíjate lo que dice Amonestarlos En el Señor Eh Amonestarlos En el Señor A su nombre Amén Pongan mucha atención Estaba leyendo De un joven Que Un jovencito Adolescente Que se llama Manuel Que tiene 14 años Cuando llega a casa Se encuentra Un tanto solo Solo Él en su casa Su mamá no está Su papá no está Se fueron al trabajo Todos Ese día Como muchos otros días más Su padre se había ido De su casa Su madre está trabajando Amén O su madre se está arreglando Para irse al trabajo Y está solo Su madre le ha dejado La comida preparada Solamente para que la meta Al microondas Y solamente tiene que poner La mesa él solito Y servir su comida Su plato Y cenar O comer Pero antes de eso Enfrente de él Está una televisión En los tiempos En que yo me convertí En los setentas Decíamos El monstruo De un ojo Está una televisión Amén Y la prende Y el niño Empieza a comer Y empieza a llorar Y empieza a decir Pues que más da De todas maneras La televisión Siempre es mi compañía Estas situaciones Son encontradas Cada día Y cada vez más Y más En las familias Que sin darse cuenta Están dejando Pasar inadvertido Espacios Que se pudieran utilizar En comunicación familiar Que es tan importante Gloria al Señor Con sus hijos Ponle mucha atención Y el punto clave Que quiero Que quiero Enfatizar Para que todos Aprendamos En esta noche En la temática De la familia Es esto Y había puesto Había puesto En la trompetencia De la predicación En el powerpoint Una familia Comiendo Y decía Comida familiar Y abajo decía Comunicación Pero decía Comuní Estaba todo quebrado Sion Comunicación Quebrada Entonces lo que quiero Decir es esto El punto De la conferencia Importante Que les estoy dando Es esto La comida En familia Mucha atención Comida en familia No estoy hablando De juntarse Una vez al año Y asar un pollo No estoy hablando De hacer unos tamales Cada seis meses Y nada más Por casualidad Llegan los Los hijos O las hijas Y nietos Y cuando A la casa Y se sientan A comer Todos Y prenden La televisión Y se gozan Un rato Allí Cuando hablo De comida Familiar No es eso Amén Yo supongo Esta sensación Esta sensación No tiene esta bendición En sus vidas ¿Qué sucede? En la mayoría De las ocasiones Que yo he Aconsejado A familias O jóvenes Adolescentes O matrimonios O matrimonios Que apenas Van a casar O algo Por lo regular Amados hermanos Me he encontrado Con padres Que tienen Mucha dificultad Para tener Comunicación Con sus hijos No comparten Un espacio De tiempo Con sus hijos Y yo le voy A enseñar En esta noche Que el La forma Más Efectiva Para tener Comunicación Familiar ¿Sabe dónde es? No es En la playa No No es En el cine Menos No es En el parque No son Los juegos De parques No es En el desfile No es Cuando vamos Por ellos A la escuela Los traemos Y te puedo decir Muchos momentos Más No son esos momentos ¿Sabe cuál es? En la comida Familiar Estoy Hoy Terminé Mi libro Manual De coordinación Para Campañas Masivas Y cruzadas Masivas Ya lo voy a poner En internet Y puse Una Puse Un Un número Como de 18 A 20 Biografías Cortas De media Página De los Muchos de los Hombres más Grandes y Poderosos Que ha habido En el En los Ministerios De sanidad De milagros Y de maravillas Y encuentro Que más De la mitad De ellos Fue Porque tuvieron Papás Y mamás Que siempre Tenían La costumbre De comer Juntos A veces Creemos Que es Bien 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 Perdón No hay nadie Nuevo Bien Perrón Poder Tener la Oportunidad Poder Ir a los Buffets Todos Los Días Pero Quiero Decir Que es Una De las Cosas Más Terribles Que ha Sucedido A la Familia Porque Hemos Cambiado La comida Familiar Por Cuatro Cinco Minutos De Buffet Y ni siquiera Se habla De algo Sustantivo O sustancioso Perdón Se ha Cambiado Todo eso Creo Yo Que en nuestro País Estados Unidos Se está Yendo A A A La Baja En Cuestión De 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 Reflejo De 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 No, la costumbre era comer cada domingo entre familia Por eso hay familias del tercer mundo Por ejemplo, como nuestro país, México Aquí hay que usar el río En cierta forma son más unidos Porque todavía está la costumbre de que De que, ¿sabes de qué? El domingo vamos a estar en la casa de tu tío Pipo Siempre sale Pipo, no sé por qué Sí, y el cuarto domingo, el mes que entra El domingo tercero le toca a tu tía Cuca Y todos se juntan Y todos comen Y todos se divierten Y los niños corren Y los niños tienen compañerismo Y hay música y pláticas Y a veces fue en aquel tiempo Yo digo por experiencia Mi familia siempre fue así Y al último terminamos todos arriba de la mesa tirando patadas Pero nos juntábamos Estoy hablando en serio No se me puede ir de la cabeza Una imagen que tengo aquí De Rolando, mi hermano y mi hermano Armando Agarrándose a golpes arriba de la mesa del comedor Y luego llegaba mi hermano Rubén Me da como de ocho pies ¿Qué traen? Chum, 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 chum Me parecían cucarachos, hermano Pero se ha perdido todo eso En nuestro ministerio En misión divina Yo me preocupo por estas situaciones Yo no voy a ser partícipe Del decaimiento de nuestro país Nada más por trivialidades habituales De la modernización de estos días Ay, yo sentí la unción Gracias, Padre Gracias, Amén Pero hago pregunta ¿Cómo darse cuenta entonces Lo que les ha pasado A los muchachos durante el día? ¿Con quién se juntan? Otra pregunta ¿Cómo andan en la escuela? ¿O cómo andan emocionalmente? ¿Qué retos están pasando Los muchachos en la escuela Con sus amigos? ¿Qué retos están pasando? ¿En qué peligros pueden estar Quizás que nosotros ni sabemos? ¿Pasan por alguna enfermedad Que nosotros ni siquiera nos damos cuenta? Otra cosa ¿Cómo andan en sus hábitos? ¿Qué costumbres Desvirtuadas Y sucias Probablemente están desarrollando Que tú no te das cuenta? Que a veces ya son adolescentes O jovencitos Y tú ¿Y esto es donde salió, papá? Alaben a Dios si pueden Amén ¿Tienen meta los muchachos? ¿Sabemos si tienen metas o no? ¿O sabemos que les preocupa A los muchachos? ¿Lo sabemos? Ahora hago otra pregunta Al pueblo de Dios Que me está viendo Porque la tradición ¿Cómo después podemos pedirle Que se comporten bien? Compórtate bien Estudia todo lo que puedas Ser responsable Si los hijos Los hijos están viendo Como tú eres Si los hijos están viendo Que ni les dedicas tiempo a ellos Estoy hablando de tiempo calidad No tiempo de diversión Tiempo de diversión es una cosa Tiempo de calidad es otra cosa Alaben a Dios si pueden Los hijos necesitan De esta dedicación Alguien Alguien Tiene que dedicarles eso Amén Tiene que ser el padre O tiene que ser la madre Y si no Lo buscan afuera Así que eso puede ser una señal Que cuando tu hijo llegue Con quince aretes Y desperte con medias rosas Y no Acá También acá Papá Derry Derry ¿Qué onda? No Derry Ay papá Glorifiquen a Dios Están muy serios ¿Qué es eso? Servir al Señor El gozo hermano ¿Sí? Sí Y de repente Oye ¿Dónde salió esto? No le diste tiempo Es todo No le diste tiempo A su nombre Dije a su nombre Dije a su nombre La comida en familia La comida en familia Cuentan Que había dos hombres En Gatry, Oklahoma Sentados en En una banca A las afueras Allá por Por el mil novecientos Cincuenta Sentados en una banca Fuera de De una estación De De tren Y uno estaba aquí El otro estaba allá Estaban sentados Esperando el tren Y uno de ellos Saca Una bolsa de papel Y saca una manzana Así Una Una mordida así Y el otro se queda bien Y le llega el olor Y le dice Excuse me Te lo voy a traducir al español Le dice Perdóname Como que esa es una manzana De North Carolina ¿Verdad? Y se quedó viendo El otro y volteó Le dice ¿Por qué? Dice Huele a manzana De North Carolina Le dijo Yeah Si es de allí Es más Huele hasta Como esas manzanas Que hay En Travis County Y se volteó Y dijo Yeah De allí es De Travis County Yeah ¿Quieres? Y le dio Le dio la manzana Y la agarró Y un amor Y dijo Es igualitas Que las comió Cuando era niño ¿Cómo te apellidas? Y dijo New Bridge Era su hermano Se habían desaparecido 38 años atrás Por una manzana Fueron unidos No se si agarran el mensaje Es importante La comida familiar Cuéntame La viejita Que se estaba muriendo Estaba en coma ya Y dice No me voy Yo no me voy De este mundo Hasta que no venga mi niño El niño Andaba en la guerra En la guerra En la independencia Y le dieron la noticia Que su mamá Estaba muriéndose Y fue con el capitán Y dijo El capitán Mire fíjese Está aquí en el otro estado De mi chanza Nomás Cruzamos la guardarraya Y voy y visito a mi madre Y dijo No, no Está bien Está bien Sí Está bien Perdón Era al revés I'm sorry Era al revés Sí Se estaba muriendo El muchacho Y le avisaron a la mamá Y dijo Y la mamá Dijo ¿Sabes de qué? Yo tengo que ir Y le tengo que llevar Y el muchacho Estaba en coma Y no contestaba Y allí estaba en coma Sí Y la mamá Hizo unos lonches Así Una sopa así Acá Aleluya Ustedes saben Los antiguos Estaban lo que es acá Los muertos No saben qué onda Una sopa así Y cuando entra A la carpa ¿No? Donde estaban los enfermos Y rápido El joven Desperto ¿Qué pasó? Huele rico Aquí está mi mamá ¿Verdad? Todavía ni la veía Nomás le llegó El olor De la comida Si estás gozoso Dale gloria a Dios Con tus manos Gloria a Dios Y esto se puede lograr Solamente yo Yo la única Clue La única La única Llave que yo tengo Para poder regresar A la unidad familiar A la comunicación familiar Como debe de ser Es el cambio Del corazón De las personas De los padres De las madres Pero el cambio Ese debe de haber Un cambio drástico Mediante la unción Del Espíritu Santo De Dios No se hace normalmente Por eso se están Desquebrajando Las familias Hay tanta fragmentación Familiar Desunidad familiar Gloria Señor Por eso es bueno Pedir el Espíritu Santo Ser bautizado En el Espíritu Santo Porque en esta vida Se pasa de todo En este camino Largo Sí Entonces ¿Cómo lograr entonces Este espacio De comunicación En torno a la comida Y yo con esto Quiero declarar Algo bien Bien interesante No veo aquí Mis muchachos Ya se desaparecieron Amén Ahí están Por ahí Ahí está Ok Sí, ahí están Míralo Ahí está Este Mire Yo practico esto No todos los domingos Que el trabajo Y ahora que el trabajo Y que la esposa Trabaja Es un show ya grande Pero Thanksgiving Van a estar en la casa Ay pero es que También tenemos cita Ya con Con los papás De bueno Y bueno Pues me van Los papás de bueno Y aquí Y aquí ahorita Se acabó Pero pues Va a ser el mismo Pollo rostizado Todo chirris Que tiene Aquí lo quiero Aquí lo quiero Ahorita Cállate tú Negro Sí Sí me están Entendiendo Sí lo hacemos Eso lo estamos Lo estamos haciendo En Navidad En Thanksgiving ¿Me entiendes? A mediodía Lo que sea Por eso me dio Mucho ahora Por el mero ¿Te acuerdas? Siempre Por veintitantos años Hemos tenido Thanksgiving Durante la noche ¿Te acuerdas? El día del Thanksgiving Ahora lo hacemos Un día antes Por eso Porque me preocupan Las familias Me preocupa Todo lo que estoy hablando No hay comunicación Familiar Y la comunicación Familiar Lo más efectivo Es La comida Familiar La comida Familiar No importa Qué tan sabroso Están los tacos De Mr. Taco No estoy hablando En serio No importa Qué tan rica Está la comida Del viejo Pansón roñoso Ese Buda Los chinos Los chinos No importa Qué tan rica Está Cada y cuando Perfecto Pero nomás De que saben Es domingo Vámonos No, 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 no Es tiempo De regresar A las costumbres Aleluya Que Que producían Esa unidad familiar Pero es que luego Tú sabes Estar guisando Y cortando la carne Y que el otro Y tú sabes Pues es mucho Es mucho Es mucho rollo No En ese rollo Es donde está La unidad familiar Los niños Los niños Andan jugando Afuera Están oliendo Y al sartén Gloria a Dios Alabado sea el Señor Gloria a Dios ¿Me estás entendiendo? Alabado sea el Señor Está guisando Y andan jugando El disacre El león Cállate la boca Desde media cuadra El gordo tuyo Está guisando La quefa Alabado sea el Señor Están listos Nomás le pegan A comer Pum Para adentro Y todos sentados En la mesa Esa era la costumbre Alaben a Dios Si pueden Entonces ¿Cómo logramos eso? Les quiero ayudar Con esos puntos ¿Me estás entendiendo? ¿Lo quieren o no? Si no Lo van a lograr Donde nos ven la televisión Número uno Hay que realizar Realizar al menos Una comida En la mesa familiar Por lo Y lo voy a rebajar Por lo menos A la semana Una Por lo menos A la semana ¿Por qué? Número uno Porque eso Si eso 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 infunde Amor familiar En los muchachos Y una cosa Esta comida familiar Debe de ser exclusiva No televisión No teléfonos Nada Esta comida Nosotros Aleluya La vez si puede La vez si puede Bueno es que miren Es que son cosas importantes Tú sabes Yo lo practico eso Hay veces que son Situaciones muy drásticas Pero Yo lo practico eso Estoy comiendo Con Juanita Ahorita estamos Que suene Que suene Ahorita estamos Tú y yo aquí Que suene Veinte veces Si quieres El que trae necesidad Va a llamar de vuelta Y el que es puro show Nomás Lo mismo que le duele Un callo Que le duele Si estoy hablando Me estás oyendo Es importante Muy importante No pues es que los negocios ¿Sabes de qué? Tú prefieres los negocios Que tu unidad familiar Que tus hijos Prefieres eso Es que la escuela Tú sabes El colegio Tú prefieres eso No Tenemos que hacer Tenemos que ser crecidos Crecidos espiritualmente Porque te voy a decir una cosa Al cielo no te llevas plata Al cielo no te llevas Galardones Al cielo no te vas a llevar amigos No te se va a llevar nada de eso Lo único que te vas a llevar Al cielo Y es cuando Cristo Este delante de ti Te va a decir ¿Qué hiciste con la familia Que te di? No les gustó esto Están medios entrincados Aquí pero me vale Gloria al Señor ¿Qué hiciste con ella? Bueno Es que trabajé como negro Te di familia Que hiciste con ella Trabajaste como negro Y tu hijo Se cortó las venas Y tu hijo Terminó de prostituta Y el otro de gay Porque no les diste tiempo Aleluya Y ahorita está catalogado Por los asesores Más poderosos del mundo Que la mamá Número uno Del mundo Se llama Panasonic Toshiba Zoni Que curioso ¿no? Póngame mucha atención Porque Porque les dije Que era Vuestro familiar Pero a mi manera Pero a mi manera Póngame mucha atención Estaba oyendo Unas estadísticas Que sacaron en México Analizaron Y le preguntaron A más De 70 mil Jóvenes 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 De los entrevistados De los entrevistados Dijeron Porque querían ser Como Brad Pitt Así como yo acá Las patas Las patas eran No estoy hablando en serio Porque querían ser Como Batman Porque querían ser Como el Joker Porque querían ser Como Johnny Depp Estoy hablando en serio No estoy jugando Todos contestaron Un personaje De la televisión No sabes Ni el daño Que le estás haciendo A los muchachos Deshaciéndote De ellos Y nomás Aventándolos A la televisión Y enójate Conmigo Si quieres Que tiene Estoy ayudando Digan todos Señor Gracias Porque el apóstol Me está ayudando Me cae bien gordo Promete No, no se crea A su nombre Dale un fuerte aplauso Al Rey Comprendo Comprendo Con precisión De que algunos De ustedes Están diciendo Quizás Sabes de que Está bien Bien tremendo Tú que estás Enseñando apóstol Pero sabes De que Pues son detalles Como que ya lo sé ¿No? Si, perfecto Yo sé que a lo mejor Ya lo sabes Y has tenido Has sido Te han dado El trofeo Del mejor papá Amén de Inglaterra De lo que tú quieras Pero no haces Lo que hablas Aquí me interesa Que hagas Que hagas Lo que estudiamos Dicen Amén todavía Dicen Gloria a Dios Este tiempo Debe ser un tiempo De un ambiente Relajado Sin discusiones Sin tensiones Ellos entenderán Al final de cuentas Ellos entenderán Que este espacio Que tú les das Es placentero Para ellos Y es positivo Para su alma La palabra de Jehová Dice de la siguiente manera En Proverbios 18 21 La muerte y la vida Están en el poder De la lengua Y el que la ama Comerá de sus frutos La muerte y la vida Tienen el poder De la lengua Entonces ¿Cuál lengua La que están escuchando Más los muchachos? La lengua de la televisión De los amigos De los camaradas En vez de escuchar La lengua De nosotros Alaben a Dios Si pueden Dios es muy bueno Hermanos Pero vuelvo a repetir Todo eso se logra Por medio de la unción Del Espíritu Santo Por eso tienes que No debes Quieres Estos beneficios De parte de Dios Tienes que Buscar El bautismo Del Espíritu Santo En tu vida No es una Ver si Esta es la diferencia Entre este ministerio Y todos los demás Aquí Tratamos de animarte Y procuramos Motivarte Como a veces Te traigo aquí Predicadores que son Bien curiosos Y motivan Que bueno Pero no todo Se trata de motivación Es algo serio Esto Hay guerras Internas Emocionales Que no Se pueden vencer Más que por medio De la unción Del Espíritu Santo De Dios Porque el Espíritu Santo De Dios Es la mente De Jehová Y la mente De Jehová Sabe todas las cosas Y cuando hay problemas En la vida familiar El Señor Te va a dar La solución Repentina La llave repentina La clave repentina Y a veces Hasta tú vas a decir ¿De dónde salió esto? Y no va más Que el Espíritu Santo Cuando nosotros Hacemos Digan todos Comida familiar Y quiero que entienda Esto por favor Si es un huevo Con chorizo Y un Kuley Un Tang No hay problema No estoy hablando De la comida Alaben Alaben a Dios Amén Ahora si puede Traer unas wings Acá Bien acá Bien acá Pues usted sabe El teléfono del pastor No le hagan mago Una llamada acá Yo llego acá Como Batman De repente Que huele Si 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 Y saben por qué Es importante esto Porque fomentan Amén Fomentamos Y permitimos A nuestros hijos Que Que se formen Y no estoy hablando Que se formen En el desfile Escuche Unos Recogen la mesa Otros preparan comida Otros lavan platos Otros tiran basura Enseñan responsabilidades A estos huercos arrastrados Que tenemos ahorita Amén 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 Lávale 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 Si Ay Ahí va la mamá Con una bolsona De así De mandado Así que La viento Se va junto Con la bolsa Y el huerco Gloria La mamá Tráeme de pasada Allí Acá O yogur Estoy hablando En serio Ahí está viendo Mickey Mouse Estoy hablando En serio Yo he aconsejado Gente Donde El joven Tiene 18 años Y está bien Enganchado Con Mickey Mouse Si Nosotros mismos Estamos creando Una generación De flojos Va a haber comida El domingo Es que ya están casados No me importa Que estén casados No me importa Que estén casados Están casados No me importa Van a venir a comer A mi casa Y no quieren venir A comer a mi casa Cuando tengan necesidad No me llamen No Se creen muy acá No me llamen No me llamen No me llamen Amén En mi casa Hay unión Hay amor Se respeta Se honra La presencia Del Espíritu Santo La familia Todo Hay todo eso Amén Va a venir A comer Aleluya A la ven A Dios Si pueden ¿Me entiendes? Amén A ver tú Mijito Al final Tú vas a lavar Los platos Y yo odiaba Eso ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos estoy hablando? A ver ¿Cuántos saben eso? Ya sabíamos El banquito Y mete el banquito Y está así Y la vilada Cae el mule Y yo Aventando jabón Tabule Ahora traen El juego Ahí con 1300 juegos La vez pasada Le encontré a León De Isaac 1300 juegos En un juego así Y dice Estoy bien aburrido Vamos a la playa A ver qué onda Hablando en serio Dije Hijo Nomás porque está aquí Le pongo un zapo Y no si se lo pongo A veces No se crea Sí Estoy hablando 1300 juegos Y está aburrido Póngase a lavar Tratos Para que vea Que se le va El aburrimiento Amén El trapo Se agarra acá Este plato De cristal Va aquí Y acá Y el vaso Acá Y lo enjuagas Acá Ay qué jueguito Ni qué nada Gloria a Dios Aleluya ¿Qué es lo importante? Pues que ayuden A la pobre vieja Hombre Con los trabajos No Eso no es lo importante Es enseñarles Responsabilidad Enseñarles Responsabilidad Jefe Me presta Ay no Y luego los jóvenes Y los jóvenes también Me presta dinero Me presta All right Sácate Le préstamos No Le préstamos Unos 50 bolas Jefe 50 Si me presta dinero Para ir al cine Claro que sí Mijo Amén Dígamelo desde el jueves Para que me lave el carro Tres veces Durante la semana Mejor me callo Me estoy yendo Muy antiguo A su nombre Estoy hablando en serio Mis hermanos Hermanos Amén Unos lavan platos Otros Ayudan a la mamá A preparar comida ¿Estás entendiendo? Todo eso Gloria a su nombre ¿Y qué es lo que sucede? Número uno Se sienten valorados Dígalo Se sienten valorados Dígalo Se sienten valorados Todo eso Favorece la autoconfianza Del muchacho Todo eso A ver Ayuda a la autoestima Del muchacho Desde chiquito Empieza Por eso No Estoy bien amargado Porque Yo no sirvo para nada Pues así lo impusiste Desde que estaba niño Nunca lo pusiste a hacer nada Haz de cuenta Que lo estabas despreciando Ponlo a hacer cosas Y él sabe Que tiene valor Que es parte De una familia ¿Verdad? ¿Sí o no? Yo estoy Yo amero Cayo Amén Yo soy el que riego Amén Las plantas Yo soy el bueno Sí Y sube la autoestima El muchacho Se siente autoestimado Pero Pero no lo tenemos de flojo Eso es lo que sucede A su nombre Y hasta el reloj Se me olvidó Padre Santo ¿Qué hora son? Alguien trae Fíjate bien lo que dice ¿Eh? Veinte para las nueve Perfecto Deuteronomio 12 Siete dice Y comeréis allí Delante de Jehová Vuestro Dios Y os alegro Dice comeréis Digan comeréis Díganlo Como si no comiera Está pesado para comer Díganlo 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 Ahora llevé Los lunes o martes Llevo a Juanita a comer Y vamos al tenis mexicano Yo creo que nos van a poner Ahí una estatua Nosotros Si no salemos de ahí Y la gran pequeña Ya sabes Acá Pero cortadita en pedazos La bajita Porque ya es mi diente Pero bueno Y este Y estaba una señora Enseguida Platicando con otra Y decía El hombre comadre Que me dio Me volteé así Así una piernona De pollo Así Antier me encontraron Cuatrocientos de azúcar Comadre Eso bro De veras De serio Cierto o no Juanita Por esta juanita Cierto o no Mi amor Y acá Tú sabes En secreto Casi como los maridos Y mujeres Dije Que onda Como si quisiera Un trofeo Algo Que no haga la onda Se están muriendo Solas Comadre Cuatrocientos Imagínate Cuatrocientos Me este Que me este Pan con jaleya Cuatrocientos Cuatrocientos Y ahí Padre Santo Y yo Yo empecé Y comeréis Allí Delante De Jehová Vuestro Dios Y os alegraréis Vosotros Y vuestras familias En toda La obra De vuestras manos En que Jehová Tu Dios Te hubiere Bendecido Pon atención Lo que dice El texto Comeréis Con alegría Con tus niños Con tu familia Con tus hijos Allí en la mesa Amén Gloria al Señor Y te gozarás Viendo a tus niños Viendo Viendo la bendición Gloria al Señor Hacen esto Comida Comida Comidas son juntos Inclusive Lo voy a sacar De onda a todos Al que vaya Para Israel Vaya Para que vea ¿Ves? Han visto Como esas De esas casas De infonavit Que son así Para arriba Bueno Es una casa Chiquita Vamos a decir Como al ancho De esta iglesia Como esta iglesia Pero son como Dos, tres pisos Para arriba ¿Y sabes Quien vive ahí? Vive el papá El hijo con su esposa En el segundo piso En el tercero La hija con su esposo Todos viven juntos Algunos y otros Decimos Guácala Que onda Pero no hay familias Más unidas Que los judíos Como lo quieras poner Yo no sé Hay pros Y hay contras Perfecto Y pudiéramos analizar Los pros y contras De acuerdo a A la cultura En la que estamos viviendo Lo que tú quieras Pero No hay familias Más unidas Que esa Y en la hora De comida Leí esto ¿Lo quieren? Uno de los más grandes Hombres de Dios Que escribió Muchísimos libros De literatura judía Y filosofía judía Él testificó Que en su casa En su casa Había la ley De los cinco Y alguien le preguntó ¿Qué es la ley De los cinco? Y luego Es la ley De los cinco minutos En la mañana Tienes cinco minutos Para prepararte Y llegar A donde está mamá ¿Y qué haces Cuando está tu mamá? Si está cocinando O si está En el comedor O ya está sirviendo Lo que sea Tienes cinco minutos Para llegar Porque antes De que te vayas A la escuela Antes de que te vayas A cualquier parte Onde mamá esté Tú llegas Cinco minutos Antes de que te salgas De esa puerta Y se juntan Todos los huerquillos Y se hincan Y les pone la mano Y ora Jehová Y le pone la mano A cada uno Y les da su bendición Y le dice Ahora sí Vámonos Cinco La ley del cinco Cinco Antes de que me vaya Tengo que darle A mami cinco 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 Alávenle No, no Ustedes no quieren Enseñanza maciza Cinco Y otra cosa Dijo Dijo el filósofo Dijo el filósofo Dijo el filósofo Dijo el filósofo Dijo Y cuando llegaban Los camaradas Del barrio También se hincaban Órale Vínquese también Usted Oh gloria a Dios Vínquese usted también Y le ponía la mano A la vieja Órale El nombre del Señor Por el copagano Roñoso ¿Cuántos Salaban a Dios? ¿Cuántos Salaban a Dios? Número tres Ya para terminar En este espacio Se fomenta La comunicación Adecuada Amén Le damos la oportunidad A los muchachos Que hablen Amén ¿Cómo se sienten? ¿Cómo les ha ido Durante el día? ¿Cuántos han practicado esto? Yo cada vez Que agarro a mis nietos Les saco hasta Los que ya no Sí Me los llevo a la playa En el camino ¿Cómo te fue en la escuela? Oh bien Bule acá Gloria a Dios Amén ¿Estás sacando Straight A's O B's O qué? Oh pura straight A's Y tú ¿Quién sabe qué? Amén Oso Al otro el grande Oso ¿Cómo se llama La novia del León? Ya se quedan callados Los dos Sí Y uno pues Con mi judo Y jugando con ellos Y le digo León ¿Cómo se llama tu novia? No yo no tengo novia ¿Cómo se llama tu novia León? Yo no tengo novia No te traigo 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 Y luego Le digo No Y entonces la muchachita Que me dice el oso Que se llama Luisa Y lo gancho Y dice No tita donde es Luisa Es Ivón No Ivón esta no No se me vino Gloria a Dios Sí pero así lo gancho Y dice Ah Dios Andale No No me callate la boca Me gozo Como nieto Como abuelo con ellos Me gozo con ellos ¿Cuánto dice un amén? Pero hay una cosa muy importante Para nosotros los papás Tienes que enseñarte Callarte la bocota Y permitir que los muchachos Sablen Y pedirle al Señor Que te enseñe a oír Porque a veces No nos dejamos ni hablar Bueno papá Mira No pero mira Que te dije Sí pues mira jefe Pero mira Ah no no Pero mira Es que la razón Deja lo que hable Amén Digan todos Al de enseguida Te digo Lengua Dile 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 Te digo ¿Ves? A su nombre Dije a su nombre Dije a su nombre Amén Hay una mesa Se hacen proposiciones familiares Hay una mesa Están comiendo ¿De qué estaba pensando En agosto? Estaría bueno Ir a unas vacaciones ¿Verdad? Aquí Allá Y hay plática Hay comunicación Con los muchachos Los muchachos oyen Y dicen Hey yo soy parte De esta familia Yo también Estoy escuchando Estoy platicando Doy mi opinión ¿Cómo la ves tú? Amén Gloria a Dios Y hay comunicación Se hacen proposiciones Se platican cosas Alaben a Dios Si pueden Dije alaben a Dios Si pueden Y hay que enseñarse A escuchar Santiago 1 19 Dice Por esto Mis amados Todo hombre Sea pronto Para oír Y tardío Para hablar Pronto Para oír Y tardío Para hablar Amén Parafraseado Significa Pronto Para escuchar Y cállate la boca Parafraseado Cállate la boca Déjales que hablen A su nombre Diga su nombre Amén Todo eso está sucediendo En nuestros medios Amén Amén ¿Dónde está mi música? Dame acá Bien acá Amén Amén Todo eso refuerza Los vínculos familiares Y crece Nuestro sentido De protección Y enseña A los niños Enseña a los niños Que están protegidos Amén Enseña a los niños Que son parte De alguien De una familia Son parte De un núcleo No están sueltos No buscan ganga No buscan pandillas No buscan raza Tienen su ganga Es la familia Tienen su pandilla Es la familia Amén Tienen su raza Es la familia Y todo esto En cierta forma También para terminar Este aplicativo Aquí también en la iglesia Mis hermanos Somos una familia Hay que no hablar mucho Enseñarnos a escuchar Hay que comer Cada y cuando Hay que saber Todas esas cosas Muy importantes Y me llama mucho La atención Algo interesante Que me topé Por allí Escúchame Escúchame Esto es importante Un G.I. Joe O sea No el que sale En las caricaturas O sea Un soldado Allá en la Segunda Guerra Mundial Si Con su esposa Lo llamaron Al ejército Y no había lugar En el En la base militar Y lo pusieron Y lo pusieron En un hotel Para que viviera Allí por unos meses Y tenían una hija Y la hija Se la pasaba Cuando llegaba A la escuela La hija se la pasaba Pues en el En el foyer Tú sabes Allí en el recibidor Jugando con muñequitas Y una mujer Y una mujer Así De esas ostentosas Así Llegó Y se le quedó Viendo En inglés Pero lo traduzco Todo Le dijo Mija Que triste Tu situación Le dijo Ustedes no tienen Hogar ¿Verdad? Y la niña Se volteó Le dijo No señora Se equivoca Si tenemos Hogar Lo que no tenemos Es casa Donde vivir Dale la gloria Porque el hogar Somos nosotros La casa No es hogar Esa es una casa Esas son tablas Y ladrillo Esa se va Esa desaparece Esa se rompe Esa se le llama Un huracán La familia permanece La familia unida Permanece ¿Cuánto dice un amén? La familia comunicativa Permanece La familia comunicativa Amén Este resiste Todos los embates Del diablo No importa el problema Que venga Embate Resiste todo Marcha hacia adelante Es progresiva Sale adelante Haz tu nombre Haz tu nombre A su nombre Sea la gloria Esa es la enseñanza Que el Señor Me dio para este Este día Sobre la familia ¿Les gustan ¿Les gustan esos temas? Amén El otro Uno de estos viernes El que sigue Les voy a traer un tema Que se los iba a traer Pero dije Se los dejo para luego Que se titula ¿Cómo salir del guiero Donde vives? O sea ¿Cómo salir del barrio? No sé cómo diré En español Guieros La vecindad Chirris Ahí necesita Todo el mundo Se está muriendo Hay maneras De cómo salir de allí Esto que estoy hablando Aquí implica El tiempo El tiempo Es lo más valioso El tiempo El rico Tiene igual de tiempo Que el pobre No tiene más tiempo El rico Que el pobre La diferencia Es cómo utiliza El rico El tiempo Y el pobre Cómo lo utiliza El tiempo ¿Sabías tú Que el tiempo Es semilla? Dice Dice Doctor Morak El tiempo Es semilla 24 horas al día Son 24 semillas ¿Cómo usas tú Tus semillas? ¿No lo quieres creer? ¿Cuántos trabajan El que levanta Su mano del cielo? Arriba Porque los que trabajan Trabajo 8 horas Son 4 Te pagan Por 8 semillas Tu tiempo Es semilla Tú estás invirtiendo Tu tiempo Tú estás sembrando Tu tiempo Y ellos te están Dando tu pago Ese es semilla Ese es tiempo Cómo utilicemos El tiempo Es la cosecha Que tenemos Entonces Uno de los De las estrategias Más importantes Que existen En la familia Es El tiempo Comunicación Comida familiar Cada comida familiar Es una semilla Es algo que estás Sembrando Y va a dar frutos A su nombre Si ahorita yo Cuando estaba preparando Estos estudios Cerré mis ojos En mi oficina Si le puedes llamar Oficina Para este callejón Pero callejón sucio Hay callejones más limpios Que en mi oficina Este Tengo un retrato Enfrente de mi computadora De mi papá y mi mamá De toda mi familia Pero también en mi papá y mi mamá Juntos ellos solos Y cierro mis ojos a veces Cuando estaba preparando Estos cerré mis ojos Y me pregunté yo A mí mismo ¿Qué es lo que más Recuerdo? Después Después de que mis papás Se han ido ya por muchos años ¿Qué es lo que más Aquí traigo así que digo yo Así pum Viene rápido Los tiempos que pasábamos juntos Comiendo En la mesa ¿O no es cierto? Cualquiera puede hacer Un menudo perro Pero no como el menudo De mamá Cualquiera puede hacer Unos nopales Con picadillo Pero no como los nopales Y picadillo de mi jefa Cualquiera puede hacer Unos frijoles rancheros Pero no como los de mami Eso se va a la tumba Ya terminé Dicen los psicólogos Que lo primero Que se siembra Que se impregna Que se sella En la psicosis Del niño Es El olor De la comida De mamá Por eso aquel Aquel soldado Que se estaba muriendo Nomás donde entró La mamá Y traía el lonche En una bolsa Resperto Digo Espérame ¿Dónde está la jefa? Nomás En el puro olor En el puro olor De la manzana Volteó el otro Digo Esa manzana Es de North Carolina Brother Yeah En el puro olor Voy a hacer una oración especial De un minuto No necesito más Pueden mucha atención En este libro ¿Qué hora son? Cinco para las nueve Gracias Padre En este libro Que acabo de terminar Este Ahí lo compra el que quiera Lo va a salir en internet ya Este Dios me puso Que escribiera Más o menos Cada Cada tres Cuatro Páginas Algo que yo Le nombré Testimonio De un evangelista Desconocido Y puse como cerca De dieciocho A veinte testimonios De evangelistas Que tú Ni siquiera Has oído Sus nombres Que si los lees ¿Quién es este? Sabrá Dios Quienes son Y casi La mayoría Del mil ochocientos Treintas Cuarentas Para adelante Hasta el Hasta el novecientos Cincuenta Sesentas Y yo había leído De uno En mis estudios Que se llama Que se llamó Little David Williams Little David Williams Little David Williams Un gringuito Así De ocho años Siete años Creo que eran siete años Así el gringuito Phoenix, Arizona Nace en En el hogar De una familia Pentecostés Papá, mamá Pastores De una iglesita Prendidos Como nosotros Como los A los siete años Y medio Por ahí Casi a los ocho En En un culto Familiar En la sala Cae tirado Al piso Bajo la presencia Del Espíritu Santo Y se queda tirado Por cinco horas Sin levantarse Sin levantarse Y cuando se levanta Testifica Que vio a Jesús Caminando por las calles De oro Con él De la mano Y que después Lo soltó Y cuando menos Se acordó Vio una montaña Y él estaba parado Predicando Con millones De almas Y en un lado Jesús Y Jesús Le dice Little David Si tú Predicas Lo que yo Te digo Si tú Dices exactamente Lo que yo Hablo Y yo te digo Vas a tener Un ministerio Que va a dejar Con la boca abierta Todo el mundo En cuanto A maravillas Y milagros Little David Como a los dos Tres meses Le dieron chance De pecar a una iglesia Se quedaron Con la boca En el piso Se espantaron Como predicó Y ahí agarró vuelo Y ahí agarró vuelo Una ciudad Otra 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 Y donde Donde hablaba Milagros Maravillas 150 sillas De ruedas En un solo Oculto Se levantaron Little David Williams Estuvo En el Royal Albert Hall De London Inglaterra Dando una campaña De tres días Cruzada de tres días Nomás dio su testimonio Y a la semana Tres mil personas Testificaron Que fueron sanadas De enfermedades Y cuantas cosas Nomás al dar el testimonio Sin orar por ellos Little David Williams Y lo que Formó aquel niño Y lo que Lo que levantó Aquel niño Que ahora ya no hay Ya no hay mamás Así Quieren una inmigración Quieren un abogado Quieren un astronauta Pero no quieren un pastor No quieren un evangelista No quieren No quieren No No quieren Era cuando comían En la mesa Yo va Con mi mano levantada Al cielo Aquel que se ponga De pie Y que quiera Esta unción Familiar Que caiga Sobre su familia Que caiga Sobre él Que lo llene Que lo llene De amor Que lo llene De misericordia Que lo llene De fe Que lo llene Completamente De tu Espíritu Santo De pie A cabeza Yo decreto En esta noche Que de esta congregación Que de este ministerio Y llenos Al otro lugar Te levantará Una generación Poderosa Como Como Little David Williams Gracias Señor Gracias Mi Señor Jesús Yo te doy Gracias Gracias Señor Gracias Mi Señor Jesús Yo te doy Gracias Muchas Gracias Señor Oh Gracias Mi Señor Jesús Cantemos eso Antes de irnos a la casa Nada más Gracias Díganle gracias Oh Gracias Dele gracias Por su familia Dele gracias Por sus hijos Dele gracias Por sus hijas Dele gracias Por sus seres queridos Mucho de gracias Mucho de gracias 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 Señor Gracias Mi Señor Jesús Gracias 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 Señor Gracias Gracias Mi Señor Jesús Una vez más Una vez más Antes de irnos a la casa Gracias 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 Señor Gracias Gracias Mi Señor Jesús Te doy Gracias Muchas Gracias Gracias Señor Gracias Mi Señor Jesús Gracias Gracias Jesús productivo Gracias Gracias Sobre varios Gracias Que Gracias Gracias Señor Gracias Gracias mi Señor Jesús. Pero hay que limpiar entre todos. Amén.